¿Cómo estás? Hermosa Sonrisa, sonrisa Sonrisa Pues bueno, estoy súper feliz porque voy muy bien de la carita Los maritones ya no se me notan tanto Se me está quitando el hinchazo Así que ya pronto los veremos Les mando un besote y les deseo un excelente inicio de semana Lo que hago durante mis tiempos libres Son manualidades Me encanta estar haciendo ese tipo de cosas Y bueno, si se me ocurre algo Yo creo que sí se me debe ocurrir Tengo un buen de cosas por acá Entonces yo les muestro Vamos a ver cómo sufre Dimitri Sufre Dimitri Sí, sufre Sufre Sufre, sufre Sufre, sufre Otro que va a sufrir Dale toques, dale toques Dale ¿Cómo chicas? ¿Verdad? No ¿Qué hago durante mis tiempos libres? Son manualidades Me encanta estar haciendo ese tipo de cosas Y bueno, si se me ocurre algo Yo creo que sí se me debe ocurrir Tengo un buen de cosas por acá Entonces si se me ocurre Les muestro Vamos a ver cómo sufre Dimitri Sufre Dimitri Sí, sufre Sufre Tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Y espero que te quiera mucho, mucho más que yo Pues se ven así súper feliz ¿Cómo estás? ¿Hermosa? Qué guapo Sonrisa, sonrisa Mi lugar está ahí arriba Métete ahí, ándale Métete para que te veas Sonrisa Corrame Voy muy bien de la carita Los maritones ya no se me notan tanto Se me está quitando el hinchazo Así que ya pronto los veremos Les mando un besote Y les deseo un excelente inicio de semana Los maritones ya no se me nord